Como protesta la reforma laboral, trabajadores de la Secretaría de Salud y de otras asociaciones se manifestaron la tarde de este viernes en las oficinas de teléfonos de México ubicadas en el Centro Histórico de Morelia. Colonas que contenían la leyenda de la 13ª Jornada Nacional de Lucha, un contingente de al menos 150 personas bloquearon la circulación en el cruce de Pino Suárez y Antonio Alzate. Cabe señalar que entre las demandas que este gremio presenta se encuentra en la repartición de plazas federales, por lo que dicho movimiento se realizó en diversas partes del país, por lo cual anunciaron que el próximo viernes realizará una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de sus solicitudes. Agencia Cuadratin Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin